Por si no, no. Te diste bien padre. Ya sale la línea recta. ¿Se ganó, güey? No, por eso fui antes. ¿Se ganó? No, por eso fui antes. ¿Por qué? Para que no me ganara ahorita. Hacer el giro muy, muy rápido. Ser más rápidos en el giro, obviamente el coche gira más sobre el golpe B. Ok. Listo. Pues ahorita. No. No mames, güey. Eso no lo hizo a nadie de otra cabrón. ¿Nadie puede salir por los condos, güey? Sí. ¿Quién? No. No.